Soy Carlos Manuel Sada Solana, Cónsul General de México en Los Ángeles. Quiero formularles una muy cordial invitación para que participen en este evento denominado Broadway International Film Festival. Se va a celebrar la séptima edición de este importante evento cinematográfico y les pedimos a todos ustedes que participen, que participen activamente, no sólo como espectadores, sino pueden participar enviando sus películas, ya sea a través de instituciones, organizaciones o individualmente. Parece que es un esfuerzo que es digno de apoyarse y de emularse porque ya tiene una consolidación a lo largo de estos años. Quiero pues formular esta muy atenta invitación y sobre todo a todos nuestros paisanos mexicanos, a todos nuestros hermanos latinoamericanos y de todas partes del mundo, porque está abierto a cualquier país, el que inviten a sus amigos, a sus conocidos, para que ellos también participen. Por favor, ayúdenos a hacer extensiva esta invitación. Y estoy seguro que a partir del día 3 de octubre que se inicia el festival, hasta el 6 de octubre que concluye, vamos a tener una muy exitosa muestra de películas de todo el mundo para la satisfacción de todos nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Villagómez. En esta ocasión quiero darles la cordial invitación a este gran festival internacional de cine de Broadway en Los Ángeles. Este 3 de octubre usted puede participar llevando sus películas, largometrajes, cortometrajes, trailers, lo que usted tenga y participar en este gran festival internacional de cine de Broadway. Gracias. Hola, soy Emilio Vega, director del Festival Internacional de Cine de Broadway. Quiero invitarlos a que participen este año. El festival se desarrollará en los mismos teatros del año pasado. Tendremos la noche de gala en el LA Theater. El festival correrá del 3 al 6 de octubre. Esperamos que participen. Tendremos los mismos paneles educativos. Nuestro evento, como siempre, se destaca por celebrar la cultura y las artes de nuestros pueblos. Los esperamos. Hola amigos, soy Gabriela Mía y les quiero extender una cordial invitación al festival de cine más importante en Los Ángeles y uno de los más importantes a nivel internacional. El Festival Internacional de Cine de Broadway que se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre en el LA Theater. Tendremos películas de todo el mundo, también invitados especiales y los cónsules de Centroamérica, Sudamérica, España y muchísimas sorpresas. Así es que te esperamos. Soy Alejandro Pelayo, agregado cultural del Consulado de México en Los Ángeles y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a la séptima edición del Broadway International Film Festival que va a tener verificativo del 3 al 6 de octubre próximo en el Teatro Los Ángeles, en Broadway que es esa calle milenaria de los grandes éxitos cinematográficos de los años 30, 40 y 50 y que gracias a un esfuerzo de la ciudad y de personajes como Emilio Vega han reinventado y reorganizado estos cines para que tengamos la oportunidad de ver películas de nuevos directores y de directores consagrados en estos espacios privilegiados. No dejen de participar como espectadores o manden sus proyectos. Se abre también el festival para directores egresados de escuelas de cine o de escuelas universitarias y mándenlos para que participen en este ambiente de Hollywood. Muchas gracias. Mi nombre es Mirna Velázquez. Quiero hacerles la cordial invitación para que vengan al Festival de Cine Broadway Internacional. Se estarán proyectando películas de diferentes partes del mundo a partir del día 3 de octubre al día 6. Todos son muy bienvenidos. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!